¿Sabes que vengo a él o a seguir visitando el físico? Dice... Dice... Sí, pero te digo que te corrí, no te corrí, dice... No, no, no... No, no, no... No, no sé cuánto es la versión... ¿Me estoy diciendo algo? Yo estaba al lado... Yo estaba al lado... Yo estaba jugando a las bolas... El chaboneta... Sí... Y Carlito le dice... El carrito... Cuidado que quiere tirar... El carrito le dice así... Y se corre... Se corre un cachito... Y el chaboneta acomoda... Me parece... Y le dice... Y le dice... Lleica hace la vuelta y le dice... Y... Carlito le dice... Y el chaboneta... El chaboneta dice... Sí, sí, pero... No te corres... Alcámelo boludo... Pero que normal... Bueno, vete pa' calentar... Esa m***r... Vuelve, sí, pero voy a calentar... No vete a calentar... No vete a calentar... No vete a la cara que llevo... ¡Pres.. Te amo de puta! Voy a pararlo... Pues, que meocas de poco... Oye, a veces... ¿Estoy bien? Sí, yo no heitada. Sí, yo no heitada. ¿Y está estresado? ¿Está estresado ahora? Smile. Mirá, 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 mirá. 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 ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Todo bien!